Música Nosotros estamos ya empezando este trabajo de recursión por cambios de pistas y veredas acá en Legerón Santa Rosa, que recién hemos iniciado el 3 de mayo, esta obra que es muy importante para nuestro pueblo, sin embargo no hemos tratado de avanzar por el tiempo climático que nos ha limitado, pero ya gracias a Dios ya estamos un tiempo apropiado y podemos ya ver los trabajos que estamos avanzando. Ya hay una base considerable, los ingenieros, tanto el residente, el supervisor y los asistentes de la municipalidad constantemente que están en la obra, están viendo todos los pormenores para que salga esta obra de recursión por cambios de reforma. Y saludamos también la visita de ustedes y creo que la presencia de ustedes y la fiscalización con sus funcionarios, con sus técnicos, le va a dar la máxima durabilidad y la seriedad a este proyecto que es muy importante. En este proyecto de recursión por cambios son cinco proyectos, cinco partes, y hay cinco intervenciones y hay cinco empresas ya. ¿Y otras obras que están de ejecución aquí en Butermo y qué obras se vienen? Bueno, lo que consiste en recursión por cambios, como ya en el momento ya lo más lo esté, siendo que hay cinco frentes de trabajo que asciende aproximadamente a 22 millones de soles, incluida supervisión, esperando que los próximos tres meses se termine en su totalidad para ya próximamente entregar a la población todo este proyecto, pero también tenemos en lo que es saneamiento. Saneamiento tenemos en el distrito de Cutero y la ley de presupuestos tenemos considerado aproximadamente 50 millones y a nivel de toda la provincia tenemos 150 millones. Ahí mi recomendación a los ministros y al mismo presidente Vizcarra de que le tome interés a estos proyectos, toda vez de que hay observaciones que hemos levantado y esperamos que los funcionarios y los técnicos nos traten de apoyar y de una vez por todas nos llamen para firmar los convenios. También tenemos un colegio de Sinchimache que también, gracias a la visita de los funcionarios, ya está prácticamente entendido con la comunidad y esperamos que la comunidad, el compromiso de la comunidad ya en el menor tiempo posible nos haga llegar la reubicación de su terreno, la nueva propuesta que ellos tienen para poder ya nosotros actuar técnicamente para hacer un nuevo expediente, según ya con los técnicos del Ministerio de Educación y de Recusión por Cambios, se ha tomado la decisión conjuntamente con la Municipal de Iniciar un nuevo expediente. Y esperando de que hay otros proyectos, las vías de comunicación que también ya los técnicos de reconstrucción con los funcionarios de la Municipalidad se han puesto de acuerdo y poder ya empezar esos proyectos. También tenemos pistas y veredas que ya está colgado ya para su próxima licitación y esperamos que la empresa ganadora, ojalá ya en su momento presentemos a la comunidad para poder empezar también esos proyectos. Yo creo que la iniciativa del presidente Vizcarra, el trabajo que está demostrando, esperamos que eso lo haga durante todo este periodo que le toca administrar los recursos de nuestro pueblo. Nosotros lo que queremos es que sabemos que somos una región pobre, una región de extrema pobreza y ojalá con el apoyo de los técnicos, de los funcionarios y del mismo gobierno y del ministerio nos traten de apoyar. Las necesidades de los pueblos van a seguir. En este periodo, en los próximos periodos que venga más, se va a necesitar apoyo, se va a necesitar la presencia del Estado, pero de una u otra forma estamos siendo atendidos. No será en su totalidad, pero sin gran parte. Alcalde, esta reunión es la ventanilla única que se ha desarrollado hoy en el día. ¿Qué le ha dejado? ¿Ha podido usted destrabar? Sí, sí, se ha clarificado, se ha destrabado. Algunas situaciones engorrosas que los técnicos muchas veces no pueden llegar a conversar directamente con ustedes en un ministerio, pero ya han estado ustedes que han venido. Y también ha habido presencia de alcaldes, 30 alcaldes distritales y algunos provinciales han sido atendidos desde el día de ayer hasta el día de hoy. Y creo que algunos de ellos se van bastante gratos, contentos por la atención que se ha dado. Esperemos que no sea la primera, sino que otra próxima reunión sea más ampliada y sea descentralizado como ustedes mismos, el mismo gobierno que está hablando de la descentralización de la atención del Estado.